Club Puebla le gana a Toluca en la última jornada 17 y de ahí se mete en la zona de clasificación que es la repesca y también nada más y nada menos enfrentemos contra la chiva de Guadalajara. Ahora sí, siguiente tema vamos a hablar sobre la franjita que le ganó a Juárez y Pumas de visita. Juárez le ganó 2 a 1 y bueno pues la franjita ya está oficialmente eliminada. Juárez le ganó 2 a 1 en Ciudad de Juárez y también le ganamos a los Pumas primera victoria del universitario de los Pumas y pues bueno pues esperemos que pueda hacerla con una victoria contra atrás de la franjita. Y hablamos con un siguiente tema que es el fichaje que Islael Reyes se va del club sí o sí o sí, no, no. Pues la verdad es solo un rumor pero para mí no me gustaría que se vaya, no. Los rumores dicen que se va a nada más y a nada menos a la merca. Y también otro rumor que va a haber que también se va a Aris Villeta, pues la verdad, pues sí, no es rumor pero se va a Junior en Colombia. Pero bueno, hablamos otro tema que también ya está la venda de los boletos de la repesca y el rumbo al crasura 2022. Y pues salieron un boleto tal de muy carísimos pero pues como hoy cerca acaba el buen fin. Y hablamos otro tema que también habla tercera equipación del Club Puebla pero no nos mostré la imagen, no sabemos cuál va a ser la tercera imagen. Y también la última tema ya está el horario y la fuerza de la repesca que vamos a enfrentar contra Chuba y Guadalajara. La fuerza será el sábado 10 20 de noviembre a las 9 de la noche. Y hasta aquí termina las noticias y nos vemos para el siguiente vídeo. ¡Chao!